Siempre dentro de la cancha, siempre traté de hacer las cosas como siempre lo he hecho. Así ya. Y bueno, me siento tranquilo como ya les dije, yo me siento tranquilo. Lo que ellos mismos nos han manifestado, que van a integrar una comisión especial que investigue concretamente el proceder mediante el cual se sancionaron a unos deportistas del fútbol. El defensor Nelson García explicó por qué a razón no asistieron Alfredo Pacheco y Ramón Flores. Quedaron de venir. En el transcurso de esta tarde me he enterado de que uno de ellos, concretamente, no voy a reservar el nombre para no hacerlo correr riesgo, fue amenazado de que si venía de aquí se iba a tener a las consecuencias. Entonces, es que estamos hablando, sin los amaños, estamos hablando de interés de millones, ¿verdad? Estamos hablando de crimen organizado. El abogado defensor agregó que se debe investigar a los federativos. Hay que revisar todo, ¿verdad? Es decir, como aquí hay una pirámide que viene con la jerarquía de la dirección de la federación. Después, los mandos intermedios, como son técnicos, árbitros, etc. Y después, la esencia, la base, que son los jugadores. Algunos miembros de la Comisión de Juventud y Deportes hablaron de las acciones que ejecutarán. Vamos a tomar ya las decisiones como comisión para seguir legando a este tema lo que se le tiene que dar, que son las investigaciones, que es lo más importante, y ya deducir responsabilidad. Ya comenzamos a tomar algunas acciones como pedir los informes a la Fiscalía General de la República. Los parlamentarios también acordaron pedir un informe a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para conocer por qué razón no han respondido al amparo presentado por la defensa, quien ha solicitado se deje sin efecto la sanción.